¡Qué hermoso día, hermana! Cierto, querida hermana Jane. ¡Juguemos! A la ronda. Sí, qué divertido. Porque estamos en el 19... En la aire cienzo. Sí, el 1908. Cuando no hay contaminación ambiental. ¡Ay, sí! Tienes árboles que crecen grandes y fuentes. Sí, ahora juguemos. ¡Ah! ¡Oh! ¡No, Jane! ¡La tremida! ¡Ay! ¡Eres una atrevida! ¡Piernas! ¡Perdón, perdón! ¡Era accidente! ¡Pide perdón a tus piernas! ¡Perdón! ¡Por favor, ocupa los vestidos cortos con responsabilidad! ¡Perdón, piernas! ¡Perdón, Elizabeth! ¡Perdón! ¡Pide perdón a tus piernas! ¡Perdón, piernas! ¡La próxima vez no me avergüences mostrando tus piernas! ¡Atrevida! ¡Lo siento mucho! ¡Atrevida! ¡Lo siento mucho! ¿Qué tal si vamos a ese hermoso árbol de otoño? ¡Amado otoño ha llegado de nuevo! ¡El parque! ¡El parque de las marcanas! ¡Muy bien! ¡Ahora hay que... ¡Ay! ¡Huele tan bien aquí! ¡Inventé un pudra! ¡Mirá! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay! ¡El pasto es tan verde! ¡Ah! ¡¿Qué es eso?! ¡Eso quizás es una mazana o quizás es un pedazo de cielo! ¡Es mi lindo mundo! ¡Aaah! 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 ¡Se acaba el mundo! ¡Se acaba el mundo! ¡Aaah! ¡Escóndese! ¡Escóndese! ¡Aquí! ¡Teníamos que protegernos! ¡Aaah! ¡Las niñas! ¡Dicen! ¡Uuuh! ¡Que es un refugio! ¡Pero es una máquina de tiempo! ¡Uuuh! 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 ¡Es tan bacán con todas las cosas que tiene! ¡Sí! ¡Es demasiado top! ¡O sea! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hubiera acabado el fin del mundo! ¡Yo creo! ¡Ay! ¡No me pierdas! ¡Miren! ¡Ah! ¡Qué indecencia! ¡Ay! ¡Estoy tan expuesta! ¡Mira mi espalda! ¡Es tan corta! ¡Ah! 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 ¡Habremos llegado a una dimensión paralela donde las faldas son cortas! ¡No se mire! ¡Todo está muy distinto! ¡Miu! ¡Ah! ¡Es un asunto del cielo! ¡Corre el fin del mundo! ¡Corre! ¡Ah! ¡Corre el fin del mundo! ¡El tiempo cambia! ¡Eh! ¡Ah! ¡El tiempo pasa! ¡Ay! ¡Oh! ¡El tiempo pasa! ¡La gente cambia! ¡Los! ¡Eh! ¡Todo cambia! ¡Pero la gente sigue siendo igual de tonta! ¡Ah! ¡Mir el mundo! ¡Mir el mundo! ¡Mir el mundo! ¡Oigan! ¡Esto es una manzana! ¡Mir el mundo!